Asesinaron a patrullero de la policía de la Mepas que había sido secuestrado en la vía al mar. En conmoción se encuentra la comunidad del departamento de Nariño por el asesinato de un patrullero de la policía quien fue secuestrado por grupos ilegales cuando se movilizaba por la vía al mar. Específicamente sobre el sector Lacunín, la víctima fue identificada como Jefferson Valencia que murió de varios tiros. El caso se presentó cuando el patrullero de Valencia se movilizaba junto a un compañero identificado como el patrullero Neider Bautista. En su día de descanso los dos patrulleros iban con rumbo a la costa nariñense cuando fueron interceptados por sujetos armados quienes al parecer los iban a atracar. En el momento cuando fueron sorprendidos el patrullero Neider Bautista logró escapar de la zona pero sin tener conocimiento sobre el paradero de su compañero inmediatamente Bautista enlazó una llamada telefónica con su pareja sentimental quien ayudó a denunciar este caso y poner aviso a las autoridades policiales sobre lo que sucedió. Después de algunas horas de conocer el caso, el patrullero Jefferson Valencia fue encontrado sin vía en un sector cercano a la zona de detención. Hasta el momento no se tiene claridad sobre los móviles del hecho y las razones de este asesinato. No obstante, se tiene en cuenta la injerencia de los grupos ilegales que enlinquen en la zona. A este hecho se suma el reciente atentado en contra de la estación de policía del Remolino que no dejó ninguna víctima ni herido.